Nos encontramos aquí con Franco Amati, se acaba de bajar de la tarima después de su charla en la BitBlockchain Summit Latam y bueno queríamos conversarle, su charla versó sobre la historia, el origen y la actualidad y el futuro de Bitcoin y queríamos preguntarle, Franco ¿por qué te parece importante tener en cuenta la historia de Bitcoin en la actualidad? Bueno, mi idea de la charla era básicamente contar desde los inicios, bien inicios del paper de Satoshi y mucha gente hoy en día se mete en lo que se llama, le llamamos todo cripto, pero no conoce todos los años iniciales que pasaron un montón de cosas, al menos para mí eran bastante apasionantes, el primer comercio que aceptó Bitcoin, el primer intercambio comercial de Bitcoin, la primera transferencia que en Bitcoin, que incluso hay gente que hoy en día ya no está, como en el caso de la primera transferencia de Bitcoin, la persona que lamentablemente fallecieron y no están y todo eso fue necesario para lo que tenemos hoy en día, hoy tenemos una industria que creció muchísimo, pero al principio era toda gente de sus casas de distintos países intercambiando mensajes en un foro online por hobby, ni siquiera por dinero y cómo fue cambiando todo y agradecerles a ellos porque sin esas partes todo lo que tenemos hoy no hubiese existido. Claro y también nos da una perspectiva de cuánto ha crecido la industria, porque eso, en vez de ser unas personas en un foro conversando a lo que somos hoy, aún se dice que Bitcoin está en una etapa germinal, pero con todo eso hemos avanzado bastante. Claro, eso es difícil. ¿En qué momento decís que ya terminó esa etapa? Porque si yo hubiese pensado hace seis años que hoy estaríamos acá, yo hubiese dicho, listo, ya está, esto terminó. No, no, y vemos que la tecnología todavía le falta un montón para crecer, pese a que hoy en día ya la gente en general de la tecnología ya la conoce, la he escuchado nombrar, mucha gente no sabe que es, pero al menos la he escuchado nombrar, pero falta muchísimo Bitcoin hoy en día usados para casos muy marginales, ya sea los casos que, bueno, describió mi charla de resistencia a censura, de bloqueos comerciales, donde hay gente que es Bitcoin o nada, o Bitcoin o alguna otra criptocurrency, pero no podés usar las medios tradicionales, como gente que tiene problemas, sobre todo en Venezuela, por ejemplo, o mi país en Argentina hace algunos años también, y hoy en día que te digo que también es bastante, no es tan fácil hacer una transferencia internacional en Argentina, a veces necesitas permisos y demás, que para medio de pago nos falta muchísimo. Si bien yo mi pasaje de Buenos Aires a México lo pagué en Bitcoin online, lo cierto es que como medio de pago el uso es ínfimo y significante, igual es como mejorar para que eso vuelva a ser una realidad. También conversaste, y bueno, lo acabas de traer a colación, que la mayoría de los países en los que hay mayor adaptabilidad son el tuyo Argentina y el mío Venezuela, entonces hay otros casos en los que quizás por una cierta, una pretendida estabilidad financiera quizás no es tan útil, pero para personas como nosotros, que prácticamente vivimos con esto, sí nos resulta de mucha utilidad. Pero también comentaste que estás casi fuera del sistema bancario y eso implica muchos retos aún en la actualidad. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te has conseguido a la hora de utilizar Bitcoin para tu vida cotidiana? Sí, básicamente, o sea, yo digo, suelo decir que mi economía está Bitcoinizada y es un desafío eso, porque los comercios no te aceptan Bitcoin. Yo compré un pasaje aéreo, de vez en cuando compro otras cosas y demás, pero el comercio te acepta Bitcoin. Y bueno, uno sobrevive con ciertas tarjetas, a veces prepagas, que puedes recargar con Bitcoin y ese tipo de cosas, o vendiendo Bitcoin en intercambio, P2P, por LocalBitcon y cosas así, ¿no? Ahora LocalBitcon no tanto, porque ahora ya no se puede en dinero en efectivo en LocalBitcon. Pero bueno, por ejemplo, en Argentina tenemos varios foros online donde gente directamente hace un post diciendo compro tanto, zona de tal lugar geográfica y otra persona va y se hacen esos intercambios. Pero sí, a veces es un desafío, te digo. A veces la gente me pregunta cómo hago para lograr esto y demás, ojo que no es tan fácil. Tenés que dedicarle tiempo a aprender y aprendo finanzas internacionales a veces, porque a veces uno se crea una tarjeta europea y la recarga desde Vistam, desde Kraken, tendría que tener una cuenta en un exchange. No es todo tan sencillo, pero se puede. Yo no estoy preocupado con Karin. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has conseguido a la hora de utilizar criptomonedas? ¿Lo has conseguido en algún apuro? ¿Alguna oportunidad de que has tenido que necesitar dinero fiat y no has podido conseguirlo? Bueno, he utilizado, por ejemplo, en México hace un año, por ejemplo, en un momento me había quedado sin efectivo. Y bueno, hay un servicio que creo que todavía existe, que se llama BitRain o algo así, que envías dinero ahí por el web y lo podés retirar de cualquier cajero tradicional, bancario, poniendo un pin, este tipo de cosas, y hace un año me sirvió. Ok. Estuvo en México y me sirvió. Ok. Bueno, muchas gracias Franco. Un saludo al público de Cripto Noticias, por favor. Bueno, gracias a ti, gracias al público de Cripto Noticias. Lo sigo, la verdad que bastante, creo que fue el primer medio de la hispana del tema, pero bueno, es el único que se consolidó, digamos, en el mercado. Así que, felicitaciones. Muchas gracias Franco. Gracias. 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 Gracias.